Woh, 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 Amor Woh, 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 Woh Amor Woh, 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 Woh Woh, Woh Llegué tarde. Se me hizo tarde. Sube con el cochito. Sí, sí, sí. ¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Sí, sí, señorito. Estamos ricos, estamos ricos. ¿Quieres otra cosa? La avisamos, la avisamos. Gracias, va bien, sí. Ya, gracias. Bueno, como les decía, claro que tengo experiencia con automóviles. Mira, hace dos años yo estuve en el circuito de Indianápolis, que no es poca cosa. Y el año pasado estuve con el gordo Cisneros, ¿lo conocen? Claro, el gordo Cisneros, el piloto fue claro. Estuve con él en caminas del Inca. ¿En serio? Bueno, será entonces, pues mira, la verdad no hay mucha plata, flaquito. Pero algo te puede ayudar. Eso sí, vas a tener que pasar unos días de prueba en la mecánica para ver cómo te desenvuelves. Ya, ya, normal, perfecto. Sí. Chiclecitos, chiclecitos, gratis. Eso los invito yo. Gracias, gracias. Mamá, bien, señorito, ¿nos puedes traer la cuenta, por favor? ¿Ya quieren la cuenta? Sí, por favor, sí, sí. ¿Pero cómo se viene? Bueno, ya está bien. Gracias, gracias. Esta tía es bien zapa. Hay que tener mucho cuidado con ella. Ok. Oye, más bien, antes que regresen, ¿cómo es esa historia de que Sheila, la Pierita Wando, es tu placa? ¡Ah! A mí me gusta el chicle. Cuenta, pero ahora que eras del barrio. Seguido, ya no traga la cuenta, más bien. Traiga unos vasitos de refresco que se pone interesante esto. ¿Qué quieren? ¿Cocona? ¿Aguaje? ¡Cocona! Muy bien, ahorita. Y me cuentan todo. Bueno, bueno. ¡Qué bonita estás! Gracias. ¿Y eres fotógrafa? No, más o menos. Entonces debes ser modelo. Tú te crees bien vivo, ¿no? ¿Por qué me floreaste? Eres un mentiroso. ¿Por qué dices eso, Lilian? Yo sería incapaz de mentirte. ¿Entonces por qué no me dijiste la verdad? ¿Pero qué verdad querías que te diga? ¿Ya ves? Sigues mintiendo. ¿Sabes qué? No voy a permitir que me sigas mintiendo. Así que yo no te quiero volver a ver nunca más. Ya está. Super bonita. Gracias. Ya, gracias, sí. ¿Sí? ¿Y? No, gracias. Ay, ya, ya. Ya, ya. Cuenta, cuenta. Sigue contando. Profundiza. A ver. Fue un verano ahí en casa. Ella y yo parábamos juntos, de arriba a abajo. Nos llevábamos bien, nos reíamos. Y así como así, nos besamos. ¡Ay, se besaron! ¡Qué romántico! ¿Qué pasa? Bueno, se chaparon, pues se chaparon. ¿Y cuánto fue eso? Me recuerdo bien, en el verano del 2003. ¿2003? Sí, más o menos 10 años, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí. 10 años, ¿no? Sí. O sea, 10 años, o sea, tú tenías 10 años. ¡Eran chibolitos, pues! Un beso es un beso. Es la misma cosa. ¿Cómo que no cuentas? Un beso es un beso. Voy a seleccionar aquí mi charapita para poder conversar con ustedes. Sí, toma bien este, ¿saben qué es lo que falta? Una servilletita. Sí, servilleta. Sí, se acabaron, se acabaron. Un ratito, un ratito. Gracias, gracias. ¿Cómo es ahora? ¿Están o no están? No, o sea, Sheila es una chica linda, es atractiva, buena gente. Pero, pero Hans es un hombre libre e independiente. No me comprometo por nada. Bueno, no tuvo fuego, cenizas quedan, ¿no? Claro. Pues bien enfermo, ¿no te estoy diciendo que eran niños? ¿Y? ¿Qué tienen? Para el amor no existe el tiempo ni la edad. ¡Oh! ¡Cállate! 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 ¿Verdad, no? Ya están todas, señor. ¡Cállate! ¿No me entendiste? ¡Nunca! Más, ¿cómo pudiste hacerme eso, ah? Y encima te aprovechaste de mí y me besaste. ¿Qué? Mira, no entiendo nada. Además fuiste tú la que me besó a mí. Creo que no estás en tus mejores días, así que mejor después nos vemos. ¿Qué cosa? ¡Después no nos vemos! Porque no me vas a volver a ver nunca más. Ay, señora Margot, siéntese por favor, siéntese. Uno de estos días me pierdo y no me vuelven a ver nunca más. No diga eso, tranquilícese, descansa. Papá, no me sale problema de matemática. Pero piensa en algo simple, pues. No sé, algo que conozcas. Por ejemplo, manzana, naranja, rocotos. ¿Qué tal? Cosas. Ah, ya, ya sé, ya sé. ¿Qué tal si cinco choros entran a las dos de la madrugada a un banco a robar y solamente se llevan los billetes de 50 soles? ¿Cuánto tiempo se tardaría en escapar si se pasa la luz roja? Ah, sí, me gusta. Ya entendí. ¿Por qué Sheila no me ha salido como Rocoto, ah? En vez de estar peleándose ahí por las calles o estar bailando en el parque de su jipi-jops, hi-jipi… ¡Hit hop, mamá! ¡Hit hop! Bueno, yo no sé esas cosas por Rocoto. Nanette me ha dicho que si no la corregimos, se puede convertir en pandillera o hasta delincuente. Ay, no te preocupes, amor. Son cosas de los chicos de ahora. Mira, vas a ver que en un tiempito se le va a olvidar esa tontería. ¡Shayla! ¿Ya estudiaste? Sí, mamá. ¿Y tu cuarto? ¿Ya lo limpiaste? ¡Ya! ¡Ya! Estoy harta de que siempre me trate como si mi opinión no valiera nada. ¡Shayla! Tienes que ser mejor como tu hermano Rocoto. ¡Ay, Sheila! Tienes que ser como Lilian. ¿Qué están todos locos? En esta casa nadie me entiende. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!